31 minutos, seguimos compartiendo nuestra mañana full, bueno, uno pensaba, son las cosas que uno piensa y a veces no se dan, de que el 10 de diciembre con el traspaso institucional del intendente Eduardo Avalle al intendente electo Pedro Larroza se iniciaba un nuevo periodo en el cual, bueno, seguramente Eduardo Avalle iba a aprovechar ese tiempo libre, iba a estar pescando, iba a estar disfrutando de su hobby, iba a estar un poco cosechando esas amistades que hizo a lo largo de toda esta trayectoria y bueno, después iba a aparecer en los medios por ahí anunciando un nuevo desafío electoral o una nueva incursión en la política o hablando de su carácter de presidente de la Unión Vecinal, proponiendo cosas para la ciudad de Marcos Juárez y en el caso del nuevo equipo de gobierno, bueno, con nuevos planes, con nuevos desarrollos, con nuevas ideas para seguir gestionando el desarrollo de la ciudad que realmente todos queremos, bueno, en verdad, la foto, lo que estamos viendo no se asemeja a esa realidad, una denuncia por desprolijidades, irregularidades de la actual gestión a la anterior en definitiva creo que a la gente le queda el sabor amargo, lo que decíamos anteriormente, de una foto en la cual, o varias fotos, en la cual los vieron a los protagonistas de esta instancia en muchas situaciones juntos, como decía antes, proponiendo cosas, llevando adelante proyectos y esa foto hoy prácticamente es como que está rota y hay muchas situaciones que emparentaban las acciones de Pedro de la Rosa y Eduardo Avalle, estuvieron juntos en la Unión Vecinal estuvieron juntos en la gestión de gobierno, uno intendente, el otro presidente del consejo el otro presidente de la Unión Vecinal, aunando, sumando proyectos ¿Por qué se llega a esta situación, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal? Buen día. Mira, lamentablemente llega, no sé por qué, pero llega y a veces uno no entiende, o sea, yo respeto la decisión del actual intendente que se haya desprendido de la Unión Vecinal y haya, digamos, incursionado bajo el paraguas protector de otro aparato político y que haya tenido éxito al punto tal de llegar a ser intendente La primera pregunta, la que está en el rumrum de la calle ¿Es una situación política o es una situación personal la que los enfrenta a ustedes? No, yo quiero pensar que es política Personalmente no tengo ninguna situación que corregir, ni mucho menos Quizá a lo mejor él soñaba o pretendía o vislumbraba la posibilidad que desde el mismo seno de la Unión Vecinal se lo impulsara como candidato y podría haber sido, ¿por qué no? Pero bueno, buscó otra alternativa y se desprendió de la Unión Vecinal Claro, hasta el último momento, lo comentábamos, estuvo las reuniones entre De La Rosa y Latimore tratando de consensuar una candidatura que, bueno, finalmente no se llegó, pero jamás se pensó que podría haber una ruptura de este tipo Evidentemente, evidentemente, pero bueno, está y como tal hay que transitarla y vivirla Sí te puedo asegurar de que lo sigo manifestando públicamente me puse siempre a disposición, inclusive lo que fue el día de ayer en lo que tiene que ver con la conferencia de prensa se trataba de ese aspecto, ¿no? Primero, no sé por qué alguien señaló en algún momento en el espectro político que a un gobierno hay que dejarlo por lo menos 100 días para que se ordene, se organice y tome un rumbo Nosotros esperamos 120 días, porque pasado mañana es el 120 días, ¿no? Y quisimos hablar y explicarle a la sociedad sin hacerle la crítica al accionar actual porque para eso cada uno tiene la suficiente capacidad de análisis no tengo por qué yo estar manifestando si esto está bien o aquello está mal pero sí aclarar aspectos que tienen que ver con lo nuestro, con el pasado Ahora, el otro es que la cuestión también, que la gente no entiende absolutamente nada De La Rosa confía y confirma en el actual secretario de Hacienda José Lerda Eduardo Valle pondera la gestión de José Lerda Sin embargo, todos los aspectos puntualmente de tantos casos excepto dos que son inmobiliarios están referidos concretamente al tema económico a desprolijidades o irregularidades que yo ya lo dije por enésima vez si son desprolijidades, evidentemente se pueden consensuar si son irregularidades, bueno, la justicia tendrá que dictaminar qué pasa con todo esto Bueno, coincido, son 35 los artículos que hacen referencia a desprolijidades de los cuales 33 tienen que ver con la cuestión económica financiera Lo señalaba en el día de ayer en la conferencia de prensa que mejor, ya que justamente un profesional de la talla de José Lerda que trabajó cinco periodos con Henry fue subsecretario en el periodo de Pérez Morata fue nuevamente secretario en el periodo que culminó el 10 de diciembre con la administración nuestra Lo confirma Yo la verdad aplaudí, felicité la decisión de que lo haya confirmado porque realmente es una persona que se merece seguir estando en ese espacio por la tranquilidad y seguridad que te da con su manejo y si en este momento en una auditoría que también quiero hablar de la auditoría porque hay que ordenarlo este tema la auditoría llevada a cabo y si el auditor está viendo ciertas cuestiones que no las puede quizá entender porque tienen una manera propia de un sistema contable que a lo mejor para el auditor no es el ideal pero es el que José Lerda viene aplicando desde hace 40 años que mejor que se reúnan los tres intendente, auditor y el actual secretario de Hacienda que fue el tradicional de 40 años y decir, che, ¿esto qué está pasando acá? a ver, no lo entiendo, ¿cómo es? ¿Pero sabes dónde está el error, Ricardo? En lo siguiente Yo se lo señalé a algún funcionario de esta nueva administración y me hago cargo cuando hay una auditoría que evidentemente es muy saludable para la ciudad toda y que se debe hacer tendríamos que tener una ordenanza que nuestros consejeros le van a presentar como proyecto y vamos a ver si lo podemos hacer prosperar donde se establezca un tiempo y donde estén las dos partes porque es la mejor manera porque no es nada grato que este anterior intendente esté en su casa esperando respuesta de lo que está pasando adentro y no conozco absolutamente nada y hay 5.000 expedientes 8.000 expedientes 10.000 expedientes que a uno le puede faltar una hoja en cualquier momento las empresas cuando quiebran si, las dos partes y por ahí un tercero neutral exactamente las empresas cuando tienen alguna situación límite económicamente hablando como quiebra por ejemplo la justicia establece que tanto la empresa como los acreedores nombren profesionales y un vedor y se establece el trabajo para llevarlo adelante auditar y ver que es lo que es acá hay otra cuestión fundamental aparte de la auditoría que yo creo que es saludable y es coincidente hablemos un poco de la figura de José Lerda y esto es una apreciación estrictamente personal que le asumo yo no dudo absolutamente para nada de la aptitud y la capacidad profesional de José Lerda porque lo ha demostrado a lo largo de tantos años de décadas de estar en el ámbito de la musicalidad de Marco Juárez menos dudo acerca de su probidad y de su idoneidad jamás José Lerda hubiese aceptado o tolerado algún tipo de irregularidad en el ámbito de la municipalidad de Marco Juárez sin embargo todo se está centrando en el aspecto económico y más allá de que Lerda es un funcionario que puede responder a decisiones políticas de Avalli en su momento y de La Rosa en este momento evidentemente indirectamente se está poniendo en tela de juicio su capacidad y se está echando por la borda todo el prestigio profesional que él ha acumulado y que ha desarrollado a través de tantos años a través de toda su historia está a punto de jubilarse o sea esto es lo que uno a veces tiene que dimensionar cuando hace algún tipo de presentaciones ¿hasta dónde llega esto que no termina de ser una denuncia pero que sin embargo hoy por hoy está salpicando a mucha gente que en definitiva tiene muy poco que ver totalmente de acuerdo mira lo analizamos con Horacio Latimori que a su vez es primo hermano de José Lerda y me lo hacía notar Horacio precisamente a moneda constante si hoy el municipio tiene un presupuesto por lo menos el último vamos a ver el próximo de 160 millones de pesos a moneda constante José Lerda que hace del año 1981 que está dentro de la municipalidad estamos en en el 2015 así que creo que no son pocos los años son 35 36 años que viene manejando un presupuesto me decía Horacio José la moneda constante ha manejado 5.000 6.000 millones de pesos claro y nunca absolutamente nunca tuvo ningún inconveniente entonces claro claro que sí que coincido con tu digamos tu análisis y que hay que ser prudente en estas cuestiones pero si hubo algún desfasaje evidentemente bueno allá vamos para solucionarlo pero yo leí el mensaje del intendente en la apertura de sesiones y habla de las irregularidades que deben existir porque tampoco me voy a poner en la posición de que no yo no cometí ninguna irregularidad en 8 años de ejercicio seguramente alguna desproligidad a eso me estoy refiriendo deben haber ocurrido este pero no hay faltante lo señala en el mensaje no no pero aparte hay una hay una línea tan delgada muchas veces en lo que hace a la flexibilidad de la gestión de gobierno con la malversación de fondos que a veces es difícil por ahí tenés un montón de urgencias o sea es muy difícil explicarle a los empleados municipales que no le vas a pagar porque no tenés la partida mira lo señalaba yo en el día de ayer en la conferencia de prensa este municipio esta administración recibió 2.800.000 pesos de este el estado nacional para finalizar el pago de lo que tiene que ver con la terminación de un millón 700 era de Astoria y un millón 100 de la municipalidad de trabajos que había realizado y había hecho el cálculo este Castelaro en la Secretaría de Obras Públicas y no hablo de malversación hablo del uso indebido del dinero porque ahí está a veces tuvo que actuar y resolver una situación límite y evidentemente que el 99% de quienes hubieran estado en su lugar lo hubieran hecho en la malversación ahí hay una desprolijidad porque la vamos a tildar de malversación no, no, no en la malversación hay una voluntad manifiesta de querer engañar de querer perjudicar acá no hay voluntad manifiesta bueno, vamos a temas puntuales Eduardo dale, dale a ver tema Promuvi se habló tanto del tema Promuvi de terrenos que le fueron dados en pago a las empresas también sí, está bien y lo hicimos y lo volvería a hacer porque te explico en ese momento nosotros lo que tratamos de hacer es solucionarle cinco acreedores de alguna manera y cómo de alguna manera sí, dinero no había y realmente las empresas lo que quieren es dinero no, bienes pero bueno nosotros lo hicimos entender de que no había dinero y que tenían que aceptar estos terrenos como parte de pago para dejarme un problema menos a quienes vinieran y efectivamente nosotros resolvimos este tema con empresas como Contigiani como Juan Ángel Liota como Alberto Berra Enriego como la COISPU por el tema de obras que tiene que realizar dentro del barrio La Valle de Cloacas y Agua y con la empresa de Marcelo Paniqueli bueno no se les dio un precio distinto o sea por ejemplo Berra a Berra se le debían un millón diez mil pesos en concepto de riego le pagamos con seis terrenos seis terrenos por ciento sesenta y cinco mil pesos saquen la cuenta da eso da eso pero también se pone en telejuicio la actuación del ProMovie cuando hasta hace un día antes de que finalizara mira creo que en la historia y el actual intendente fue miembro del ProMovie la historia más rica del ProMovie fue esta de estos últimos ocho años porque siempre operaba tradicionalmente con algún terreno que iba a remate tenía eso para vender facilitaba en calidad de préstamo diez bolsas de Portland un techo de veinte metros cubierto se manejaba con lo poquito que tenía hoy el ProMovie no solo que cumplió con aquello que nosotros planteamos en el programa de gobierno ciento cincuenta terrenos sino que se vendieron trescientos le hemos dejado a esta administración ciento quince terrenos recordaremos todo que en algún momento esta administración dijo en el programa de gobierno que iba a ser doscientas casas bueno ya tienen ciento quince para empezar a desarrollar casas y de los ocho millones de pesos que va a percibir que está percibiendo doscientos cincuenta mil pesos por mes en pago de las treinta y siete viviendas que hicimos de los terrenos que vendimos este de esos ocho millones de pesos que van a quedar en la caja del ProMovie dentro de tres años a razón de doscientos cincuenta mil pesos por mes solo hay que restarle tres millones de pesos que es la obra de electricidad que hay que hacer en el barrio Lavalle y una obra de gas en los terrenos del barrio Antonio o sea que le queda una caja de ciento quince terrenos y cinco millones de pesos históricamente esto no lo vivió nunca no no y para que la gente no se olvide tan rápido que tenga memoria porque hoy está el plan ProCrear pero en su momento el plan ProMovie nace cuando el plan federal 1 y el plan federal 2 no habían tenido ningún tipo de éxito y se le dio una respuesta formidable a un montón de gente y la verdad o sea haber podido distribuir vender e incorporar al sistema digamos de desarrollo aparte de solución habitacional para determinadas familias es el desarrollo mismo de la ciudad si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión en lo que es o lo que era mejor dicho la propiedad del ya desaparecido doctor Antonio 5 hectáreas eso era un terreno lleno de yuyos seguiría siendo un terreno lleno de yuyos pasar hoy por ese sector y ver la voluntad de tantos jóvenes que han construido casas maravillosas ven ese desarrollo y bueno la verdad que te llena el corazón de alegría sinceramente porque aparte de ser la solución para esa familia es la solución en lo que tiene que ver con desarrollo de ciudad bueno estas cuestiones realmente yo las rescato por ahí se nos dijo pero ustedes usaron plata del promovil si señor ¿por qué lo vamos a negar? claro que usamos plata del promovil pero le hemos pagado porque a ver los terrenos que eran del promovil eran los del barrio Antonio y Bo los del barrio Lavalle y los de Villa Argentina que son 40 en Villa Argentina eran de manejo de la caja municipal todo es municipal pero independizando las cajas aquello lo manejaba el barrio Antonio y Bo el promovil y barrio Lavalle y Villa Argentina es propiedad de la caja municipal ¿qué es lo que hizo la municipalidad para pagarle al promovil entonces el uso de esos recursos le entregó los 40 terrenos de Villa Argentina para nivelar y está mal ¿qué es lo que está mal? para la construcción de los puentes ¿falta una autorización o faltan 4 millones y medio de pesos? bueno también eso lo expliqué en el día de ayer a ver hablé con la empresa antes de ayer para ponerme al tanto realmente de dónde está presentado dónde está el cuello de botella me volvieron a reiterar de que ellos ya terminaron todo solo resta poner el cuerpo central que ya están unidos los dos que son dos mitades de puente para finalizar la obra y que para eso hace falta que conseguir la autorización de un plazo determinado de tiempo porque pasan 9 trenes por día le establecerá el nuevo central argentino cuál es el horario más conveniente yo recuerdo ayer se lo consultaba a Latimori el ingeniero Horacio Latimori en su momento tuvo que hacer lo propio para conectar el lago Bianchi con el lago Henry de la Rosa y ahí consiguió 10 horas de plazo que se puede hacer perfectamente bien se levantan los rieles se sacan los durmientes se cava en ese caso acá es por el cuidado que va a pasar el tren ¿me entiendes? bueno también le pregunté a la empresa Mecal le digo ¿cómo están las cuestiones económicas? nosotros te dejamos una deuda de un millón cuatrocientos mil pesos pero la provincia nos prometió hacer entrega de dos millones y medio para este tema o sea que va a haber un excedente de un millón cien ahí le digo a varios no, no esa es la deuda de un millón cuatrocientos perfecto le digo voy a hablar con la CNRT y voy a hablar con el nuevo central argentino a ver dónde está el inconveniente bueno hablando y poniéndonos en contacto con el doctor Baggini abogado de la CNRT y con el nuevo central argentino evidentemente la CNRT tiene que darle la autorización para que a su vez el nuevo central argentino nos autorice a nosotros si no incurre en un delito el nuevo central bueno hay que ir a gestionarlo yo me ofrecí a gestionarlo y bueno estamos trabajando en eso ya con el doctor este Gabriel Lescano CACU el ex concejal que fue quien siempre me acompañó en este trámite a la CNRT y a la DIF así que pero después pareciera ser que pagado ese millón cuatrocientos que va a haber un excedente de un millón cien porque si la provincia nos da dos millón y medio y solo falta pagar un millón cuatrocientos acá se menciona de que después para la finalización de la rotonda perdón yo las veo listas las rotondas que para la puesta en la en la parte de rodamiento del puente o sea la calle digamos hay que pavimentar hormigonar lo que fuera perdón te ha comprado el 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 hormigón elaborado los metros cúbicos suficientes en la empresa hormigón del señor Rubén Dillero y pago